hola chicos como estan? el dia de hoy en China Online voy a continuar con Dragon Dogma y la verdad que vendí muchas cosas que me servían y tenía un lugar de almacenamiento chicos y no lo había risado, soy un estúpido y en retirar me di cuenta que cuando yo compré el juego yo lo compré anticipadamente entonces me dieron estas cosas que yo no sé qué son las voy a revisar de hecho si se dan cuenta son cosas que no me caen pero quiero quiero ver qué es la verdad no me lo no sé qué son no es porque no están, ah estoy en ingrid, ok acá están entonces qué es esto no yo a ver equipo, tengo que verlo desde acá esta esto te lo dan con cuando compres la edición especial entonces me lo voy a equipar, es bastante bueno en serio yo me compré esta, fíjense esta oh, qué genial defensa mágica tiene menos y esta tiene todo, osea me equipame con esa voy a vender esta pero voy a guardarlas, estas las voy a guardar porque comprenderás que te las dan y te las van a dar una vez nada más entonces yo a lo mejor a mi maga le podría pasar estas vestimentas tal vez a ingrid claro, me conviene completamente y el resto las voy a guardar y posiblemente también le pueda dar esto a ingrid porque no lo voy a dar a otro personaje porque los otros los pierden, o sea si se los doy lo voy a perder, o sea no lo voy a poder recuperar se lo voy a dar a ingrid me dio un montón un montón de cosas la cagó en serio esa túnica realmente miren todo lo que resistencia y debilitamientos no sé si es resistencia a todo eso o debilitamiento a todo eso aún no me queda muy claro la verdad pero o sea si me preguntan está más que genial eso no me sirve eso ya es lo que ya tenía y tengo esta daga que posiblemente posiblemente y eso ah bueno y tres anillos que no sé tampoco que te van a dar la verdad y también te los dan como un tema de edición especial o sea cuando lo compras antes yo lo compré mucho antes de que saliera de que saliera como el Mafia 3 por ejemplo el Mafia 3 yo lo tengo hace seis meses y mira toda la resistencia que me da es mucha es mucha y aún no ni siquiera sale o sea bien está afilado esos dos anillos son mucho mejores que el otro y ese se lo voy a dar a Ingrid que probablemente le va a servir muchísimo junto con el otro que no vale nada pero ahí así le va a venir bien definitivamente entonces veamos voy a dejar el resto de cosas el resto de cosas en el en la cosita o sea guardadas menos lo que voy a vender obviamente y estas piedras que se ven aquí estas de acá te dan la posibilidad de viajar de viajar así que voy a dormir y así o sea ahora estamos súper fuerte yo creo es lo que yo creo no nos dieron todo no nos dieron todo un equipo o sea no nos dieron cabeza y todo todo pero ya con lo que nos dieron creo que es suficiente para poder y como que puedes equipar dos cosas también eso me está dando cuenta te voy a hablar con él voy a vender voy a vender eso voy a vender eso voy a vender eso eso es todo lo que voy a vender que obviamente tú lo compras a un precio y él te lo vende o sea él te lo compra a otro precio que en realidad no es el precio que debería pero bueno está lo mismo en este momento tengo harta plata juntada y las mejoras claro lo haría esto o sea en serio te pide cuatro te pide cuatro garras alargadas y supongo que no quiero nada supongo que eso son estas garras supongo no me interesa estoy o sea sé que aún estoy empezando ah pero no tiene nada que ver esto es otra cosa estos son unos guantes especiales bueno ahora sí ya volvamos a lo que estamos y centramos en las misiones porque nos centramos mucho en mejorar al personaje como en sí ahora ya tenemos por decir así un mejor traje y voy a salir por la puerta esta puerta así que supongo que es todo bien y tengo que entregarle el libro a este tipo me dio 10.000 entonces ahora mi objetivo es salir por esta parte supongo entonces no puedo entrar por ahí eso es bien malo la verdad he estado un buen rato organizando a mi a mi como se podría decir personaje y ahora me dicen que no puedo ir por ahí o sea no puedo salir aún ah no pero hay otra salida supongo si bajo por ahí subo por acá si bajo por ahí y no podría a ver a lo mejor lo estoy equivocando yo pero tal vez por acá tal vez por acá no va a dejar bueno si me dejó bien entonces tal vez tal vez tal vez no sé salir por esa puerta sea por acá tal vez si por acá parece que sí por acá yo no quiero entrar al castillo me estoy equivocando yo creo ese es el castillo ok la salida está por acá chicos yo estoy puro hueviando en serio dándome vueltas por las puras la salida en realidad es acá ese es el castillo yo no tengo permiso para entrar al castillo así que la salida en realidad es acá voy a estirarme no creo que no me hago daño con las caídas así que todo viene sí y la salida es por acá ojo acá adentro no me canso porque estás dentro de como la protección del castillo ahora sí y es normal por si acaso lo digo porque acá claro uno puede correr libremente pero apenas sales de acá ya no no me deja pasar no me jodas en serio voy a tener que pausear el video chicos y darme la vuelta larga porque no me deja salir por ahí tampoco ya bueno voy a ir por acá voy a pausear y cuando está acá afuera ya lo pongo entonces ya después de 13 minutos de dar vueltas y arreglar el equipo y todo vamos a recién a tomar curso hacia la misión que la verdad que me tomó bastante tiempo arreglar todo pero bueno ni siquiera sabía que tenía esas armas o sea por lo menos ese set o esas cosas la forma o sea mientras que veía porque o sea de hecho me olvidé del almacenamiento cuando fui y porque había vendí un montón de cosas que no quería vender que eran para reforzar pero bueno entonces no creo que por lo menos sea un problema ya con estos sets vamos a pasar un poquito más más tranquilo ven acá y me voy a tomar una de estas entonces ahora sí se podría decir que que estamos oh me cansé pero ahora sí me recupero un poco mejor más rápido que antes bueno vamos ya no ando tan preocupado por el dinero ya que igual junté harto material y vendí harto material y probablemente sea más difícil encontrar cosas o sea tengo que encontrar como que los ítems para mejorar los ítems que tengo supongo o encontrar alguna tienda que venda mejores ítems algo así y estos son bandidos yo creo y sí bueno y seguir subiendo mi nivel voy a tomarme una poción más unas cuantas pociones tengo más guardadas así que no me no me preocupa tanto son bandidos ojo no piensen este si es fuerte parece que este es fuerte en serio porque fíjense le pego y aún así es bien fuerte o era bien fuerte la verdad no voy a andar voy a buscar voy a buscar lo necesario la verdad poción entonces igual voy a seguir buscando pociones y cosas porque las voy a necesitar para mejorar mis armas aún no sé qué tipo tengo que leer qué tipo son pero no sé si era plata la verdad pero igual 400.000 es bastante tampoco sé qué me va a encontrar acá o sea yo definitivamente he pasado por acá cuando jugué el juego anteriormente pero pueden haber monstruos grandes pueden haber no sé si dragones pero sí a lo mejor hay una como un tipo de pájaro gigante que no me acuerdo cómo se llama no me acuerdo cómo se llama la verdad ya me acordaré que es como una isla gigante pero como les digo no no me acuerdo esta misión es matar a los bandidos que es la misión que me pidió el otro tipo que estaba allá me demora muchísimo en recargar mi mi estamina mi estamina y aquí hay goblins ok nada del otro mundo este es el jefe yo estaba como escondido ahí ya veré después que voto que no voto la verdad por ahora tengo espacio no me quiero quedar tampoco sin espacio ese ataque es realmente genial estos son ah y esto es una hueá de detrás vos pareciera no pareciera como una hueá de detrás si no me equivoco un amuleto y acá veamos que hay oh arañitas veneno veneno son los libros y oro no sé veneno que ellos recojan lo que queda lo que queda por recoger la verdad que tampoco voy a recoger cosas que no tengan mucho interés lo que sí sí bueno el mineral y ese tipo de cosas sí son importantes de recoger voy a descansar un poco probablemente me tome una de estas o unas cuantas estoy nivel 18 y el resto Ingrid está 18 y el otro están 6 y 11 y acá hay alguien veamos holo como pueden ver desde mi estoy en mi en mi mi necesito viajar por este minuto pero la puerta no se no se en los peligros vengo de esta manera esperanzas mi viaje Es una buena costa de tiempo si la puerta no puede estar debajo de la puerta. ¿No sabes eso? ¿Lo ves abierto? Ay, pero ¿estás tan seguro que puedes hacerlo así? Pero tú pareces un poco fuerte en nuestra garantía. Entonces tengo que abrir la puerta. Bueno, entonces quiere que la abra esta puerta, pero... Vamos a ver, vamos a ver. Me voy a distraer un poco del objetivo que estábamos yendo para entrar en esta cueva y ver qué es lo que hay. La verdad no... No lo sé. Voy a ver si es que tengo todavía mi... Uno de estos. Que es como... Mejor... Entonces son dos caminos. Puedo tomar uno, o el otro, o dar lo mismo. O ver después los dos. Probablemente haré eso. Aquí no hay nada. Entonces no voy a andar tomando pociones a cada rato porque me canso. Porque esas pociones son de vida y realmente las voy a utilizar cuando las necesite. O sea, cuando realmente sean útiles. Entonces... No me conviene utilizarlas para algo que... Que no... Wow. Ok. Entonces se armó la pelea. Wow, wow, wow. Ahí sí se armó la pelea en grande amigo. Ok. Pues tengo que andar con más pociones porque no... O sea... Yo creo que el que... El que nos salvó aquí... O no sé si nos salvó, pero nos ayudó bastante... Eh... Fue... Fue... Fue nuestro querido Guarrespalda. Que... La verdad que... Primero era que yo tenía que defenderle la espalda a él. Y luego... Él nos termina defendiendo la espalda. ¿Qué pasa? Salta acá. Están... Están bien protegidos mis... Queridos amigos. Desde esta... Un bote... Platita... Siempre viene... Viene bien. Un mazo... Que... Me va a ocupar... Bastante espacio... No... Ni tanto. Igual tengo alto espacio. No. No, no se... No. 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 No puedo pasar por ahí... Queda lo mismo... Carnes... Carnes... Pero quisiera ver en un mapa igual... Y aquí hay lugares que no hemos visto. Esto es carne, estos son pequeños pasadizos, ya déjate joder, lleno de hongos. Oh mira, un zombi, es impresionante la velocidad en que ataco a estos tipos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, nada, es muy poderoso. ¿Dónde está? Se fue. Ah, acá está, ya lo vi. Esto es como una especie de ogro, supongo. Me voy a subir arriba de él. Ah, pero ¿qué onda? No veo nada. Estoy cansado, me voy a comer un pedazo de algo. Esto tiene carne, creo. Energía. No me dejes en combate. No me dejes en combate. Me dio 5000. Y me dio una cosita de un ogro. No me dejes en combate. No me dejes en combate. No me dejes en combate. ¿Qué es eso? No me dejes en combate. Ese tipo es demasiado fuerte, chicos. En serio. Ese tipo es demasiado fuerte. Entonces ya no voy a recoger Zetas, la verdad, tengo. Tengo lo menos suficientes. Y... Vamos a revisar los dos caminos, yo creo. Tanto el uno como el otro. Y ver qué pasa. Eh... Veamos. Eh... Entonces estamos acá. Y ahí nos pillamos con un camino cerrado. Eh... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, a ver. Acá hay algo que está pasando. ¿Qué pasa Ingrid? Entonces... Algo pasó ahí, no sé qué, la verdad. Pero... Algo. No hay nada, o sea... Así que nada, chicos. Eso va a ser por el día, hoy. Yo creo. ¿Qué cosa? Como que algo se le sube, supuestamente. Ah, ok. Entonces, bueno. Ese tipo. Así que nada, chicos. Eso va a ser por el día, hoy. Ya saben, suscríbanse, déjenme like, comenten bajo el video. Y nos vemos en un próximo episodio. Cuídense.